El Museo Escuela del Pasillo de la Presidencia de la República del Ecuador les da una calurosa bienvenida y presenta el programa de homenaje al compositor Gerardo Arias. Ángel Gerardo Arias y Arias nació en la parroquia San Juan, Cantón, Río Bamba, el 17 de octubre de 1914. Falleció en Quito el 30 de noviembre de 1983. Gerardo Arias fue compositor, pianista, acordeonista, fagotista. Su padre, Manuel Ramón Arias, y su abuelo, Juan Arias, fueron maestros de capilla de la Iglesia de la Parroquia Rural San Juan, provincia de Chimborazo. Con su hermano Ramón, integró el conjunto Los Jumbos. Tocaban Rondador y Pífano. En la ciudad de Río Bamba, actuaron en la radio El Prado y en el Teatro León. En esa ciudad, integró las orquestas Saint Louis Blues, Los Estudiantes del Ritmo, Roxy Star, Ángeles del Infierno, Falcone Jr. y Shangai, y el conjunto Los Típicos Andinos. Fue director de los coros Santa Cecilia, Municipal de Río Bamba, 8 de noviembre de Piñas, etc. Del autor y compositor Gerardo Arias y Arias, Milton Andrade, con el acompañamiento del ensamble del Museo Escuela del Pasillo, interpreta en su quena la tonada Ruco Chimborazo. ¡Gracias! 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 Damos la bienvenida a Giovanna Jara, cantante precoz y versátil, quien con el apoyo de su madre dio sus primeros pininos musicales en el programa La Hora Infantil de Herpe, Río Bamba. Su padre es el reconocido cantante Mauricio Jara Castillo. Ha participado en múltiples concursos de canto. Fue la voz principal de varios ensambles musicales. Sus repertorios son variados. Ha cantado en grupos de tecno cumbia, mariachis. Su repertorio incluye baladas del recuerdo, temas del estilo rocolero, etc. Pero por sobre todo, Giovanna Jara es una de las grandes embajadoras de la música popular ecuatoriana. Giovanna Jara, del autor y compositor chimboracense Gerardo Arias y Arias, interpreta el pasacalle El Chulla Río Bambeño. Soy el Chulla de pura cepa, Son río Bambeño, aquí nací. En esta tierra pasó encantada, no existen penas para mí. Lindas mujeres de ojos azules, poreras lindas las que hay aquí, que roban siempre de los que miran todito, todo el corazón. Son los barrios más queridos, Santa Rosa, La Estación, San Francisco, San Alfonso, Bellavista, en lo mejor. Esos parques los más bellos de todito el Ecuador, que están llenos de claveles y de rosas y un primor. Ay, Río Bambeño es una joya donde todos pasan bien. Ay, qué linda es esta tierra, de otra parte no hay así. Y que viva Río Bambeño, señores, maestros. Eso es. Y que viva Río Bambeño, señores, maestros. Yo soy el chulla de pura cepa, son río Bambeño, aquí nací. En esta tierra pasó encantada, no existen penas para mí. Lindas mujeres, de ojos azules, morenas lindas las que hay aquí, que roban siempre de los que miran todito, todo el corazón. Son los barrios más queridos, Santa Rosa, La Estación, San Francisco, San Alfonso, Bellavista, en lo mejor. Esos parques los más bellos de todito el Ecuador, que están llenos de claveles y de rosas y un primor. Ay, Río Bambeño es una joya donde todos pasan bien. Ay, qué linda es esta tierra, de otra parte no hay así. ¡Viva Río Bambe! En este homenaje al autor y compositor chimboracense Gerardo Arias y Arias, de su autoría en la voz de Giovanna Jara, presentamos el pasacalle Serrana Mía. Demián, la línea de la voz de Giovanna Jara, Entre peñascos y chequiñanes vive mi guambra, mi negra linda Tiene unos ojos color de cielo y una boquita sabor de miel Perrana mía, no seas tan mala, no ves que lloro por tu querer Vuelve a mi lado que yo te espero en mi casita para vivir Sin tu cariño mi vida es triste, no tengo dicha, no tengo amor Si es que no vuelves pronto a mi lado, no quiero vida, quiero morir Pusiquita del Ecuador para el mundo entero Entre peñascos y chequiñanes vive mi guambra, mi negra linda Tiene unos ojos color de cielo y una boquita sabor de miel Serrana mía, no seas tan mala, no ves que lloro por tu querer Vuelve a mi lado que yo te espero en mi casita para vivir Sin tu cariño mi vida es triste, no tengo dicha, no tengo amor Sin tu no vuelves pronto a mi lado, no quiero vida, quiero morir Gerardo Arias fue un fecundo compositor Entre sus obras destaca el albazo El Puruá de 1940 Disfrutemos esta canción en la voz de Giovanna Jara Por vos nunca me de moriré Por vos chola me de perder, por vos nunca yo he de sufrir hasta que decir Soy el Puruá de un rondador, voy buscando amor de mi doñita Longa linda, huya y nacho, para pronto cazar los dos Y lejos a, es que en kita hacer si richi Por dos longa, me he de morir Por dos chola, me he de perder Por dos longa, yo he de sufrir Hasta que decir Soy angurua, llevo un rondador Voy buscando amor de mi doñita Uy, 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 loca linda, lulla y nacho Para pronto casar los dos Y en la choza, es que en kita hacer si richi Soy angurua, llevo un rondador Voy buscando amor de mi doñita Uy, 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 longa linda, lulla y nacho Para pronto casar los dos Y en la choza, es que en kita hacer si richi Gerardo Arias y Arias En su fecunda carrera musical Recibió múltiples condecoraciones Fue miembro de varios círculos musicales y culturales Del maestro Arias, en la voz de Giovanna Jara, escuchemos la tonada Longa del Alma Longa del Alma Quireme Longa del Alma Quireme Longa del Alma Quireme Porque sin Himas Porque sin ti yo moriré Yo soy el libro puro mar Me de morrPointa por ella Porque sin ti yo moriré Me de moririzin producer Vamos longuita a vivir, en mi chocita a dormir, yo soy el indio puro ¡Eso maestro! ¡Con corazón! ¡Cara! ¡Ey! Longa del alma, quiéreme, longa del alma, quiéreme, porque sin ti yo moriré, porque sin ti yo moriré, yo soy el indio puro Me he de morir, me he de perder, me he de morir, me he de perder Vamos longuita a vivir, en mi chocita a dormir, yo soy el indio puro ¡Eso! ¡Que llores el renguito caramba! Vamos longuita a vivir, en mi chocita a dormir, yo soy el indio puro Giovanna Jara, con el acompañamiento del ensamble del Museo Escuela del Basillo, nos ofrece el albazo El Pilahuin, del autor y compositor, homenajeado esta tarde, Gerardo Arias y Arias. Pobre Pilahuin, cargado costal sumido en dolor, llorando toda tendrás que vivir Es que mi patrón – es que mi patrón, y soy el que n 수가iquito que mi patrón – es que mi patrón, pobre, mujer, aniquito dio y se la llevo, con el que viví ¿Qué será de ti, pobre pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz también de peón tendrás que vivir y me detengar No le dé rogarme de divorcio, no le dé rogarme de divorcio Donde el Señor fue el maestro ¡Viva el Ecuador! ¡Que vive esta linda tierra! ¡Epa! Pobre pilagüín cargando costa el sumido en dolor Y llorando tu mal tendrás que vivir Es que mi patrona, pobre mujer, Ana quitó Dios Y se la llevó con él a vivir ¿Qué será de ti, pobre pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz también de peón tendrás que vivir Y me detengar No le dé rogarme de divorcio, no le dé rogarme de divorcio Perdón del Señor juez Eso es, señor, qué lindo ¡Hala! ¿Qué será de ti, pobre pilagüín, con tu soledad? Sembrando maíz también de peón tendrás que vivir Y me detengar No le dé rogarme de divorcio, no le dé rogarme de divorcio Donde el Señor juez El Museo Escuela del Pasillo de la Presidencia de la República Cierra esta programación de homenaje al compositor Gerardo Arias y Arias Con el famoso aldazo de su autoría, El Canelazo Para futuras programaciones, recuerda seguir nuestras redes sociales Muchísimas gracias y una excelente tarde ¡Gracias! Abra la puerta, señora, báilame un canelazo De minito, de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta, señora, báilame un canelazo De minito, de mi otrico, hasta quedar chumadito Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor Que esto es chumada y que caray Ya voy entrando en amor Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor Que esto es chumada y que caray Ya voy entrando en amor ¡Eso! ¡Viva el Ecuador! ¡Abra! ¡Eso! Abra la puerta, señora, báilame un canelazo Abra la puerta, señora, báilame un canelazo De minito, de mi otrico, hasta quedar chumadito Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor Que esto es chumada y que caray Ya voy entrando en amor ¡Eso! Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor Que esto es chumada y que caray Ya voy entrando en amor ¡Viva el Ecuador! Ya voy entrando en amor Gracias por ver el video